No pienses en nada, deja tu mente en blanco me decía con tan tranquilidad que yo solo caí dormido, me tomo de la cabeza y se dispuso a hacer su trabajo. Fin y Jaque se quedaron callados sin decir nada, viendo como Marceline ponía sus manos sobre mi cabeza y entraba en una forma de trance. A Ripoff Marceline y yo nos encontrábamos dentro de mis pensamientos, en mi cabeza, todo era oscuridad, yo la veía a ella pero ella no me podía ver, quería saber que tramaba esta chica, así que le mostré 6 puertas una con un acertijo diferente a la otra, Marceline se quedó viendo cada puerta sin abrir ninguna. Demonios este chico si que es raro, como es posible que en su mente tenga puertas y mas aun que tengan acertijos, que tengo que hacer se quedó pensando un instante no se abren, los acertijos tendrán algo que ver con abrir la puerta? Se decía, mientras decía esto se abrieron dos puertas y de ellas salieron dos sombras, que hablaban entre ellos, Marceline no les entendía pero yo a ellos si, pasaron a través de Marceline y desaparecieron como es posible que no me hayan visto y aun mas que haya sentido eso ella se acercó a las puertas una vez mas para abrirlas pero las puertas se fueron alejando con tal velocidad que Marceline no podía hacer nada, se volvía a ver la oscuridad en mi mente, pero a lo lejos un pequeño rayo de luz se posaba sobre un chico de años que tenía un papel en mano. Marceline se dirigió a donde estaba el niño y trató de hablar con él, pero el niño no le hacía caso. Oye chico, ¿quién eres? ¿qué es todo esto? le preguntaba a Marceline a lo que el chico no decía, nada, solo jugueteaba con el papel y empezó a recitar un poema, Marceline le tocó el hombro mientras el chico decía. Su verdad es la mentira y su mentira es la verdad decía el niño nada de lo que es será, él es uno y es varios decía el niño chico de que rayos estás hablando a él le gusta que confíen en él pero no le gusta confiar en los demás, su verdadera forma está oculta, nadie puede llegar a él. Ja ja ja, solté la risa, demonios me puede escuchar me dije a mi mismo, aquel niño era yo, cuando tenía 5 años a ver, que hará ahora cuando el chico se vaya que está pasando aquí. Se preguntaba a Marceline se supone que esto debería ser como robarle un dulce a un bebé yo la escuche, sabía que quería saber algo de mí pero para qué, tenía que investigar eso pero recordé a las sombras que pasaron a través de ella y supuse que un plan fuera de mi plan estaba puesto en marcha. Hice que en ese preciso momento el pequeño Harry se fuera, dejando la hoja que tenía consigo, acto seguido Marceline lo agarro vio dos letras una J y una M en eso todo se iluminó y acto seguido volvimos a la normalidad. Fin Harry Puff ¿Alguien que sería un reto? La verdad no tengo la menor idea y no me interesa iba a seguir hablando pero la curiosidad le ganó a Fin y nos interrumpió. Marceline que encontraste, lograste encontrar algo de él apuntándome a mí. La verdad es que no Fin, solo vi puertas que no se podían abrir, al niño ese con un papel, dijo mientras me miraba incrédula de que no sabía quién era. Pero que decía el papel decía Ja que casi gritando a A así, solo dos letras JM, ¿se te hacen familiar? Me dijo Marceline notando algo de sarcasmo en su comentario la verdad y creo que si empiezo a recordar JM significa Ja. M. Es me quede mudo ya que caí por segunda ocasión desmayado. Pero que demonios está pasando decía Marceline Marque, mira tu mano le dijo Fin que mire mi mano, pero si no hay nada malo con él y con ella en su mano había sangre, mi sangre olvídate de su mano. Hay que ayudar a este chico al parecer está perdiendo sangre decía mientras se empezaba a formar un charco de sangre alrededor de mi cabeza, ¿cómo ocurrió esto? Mira la herida que tiene en su cabeza, ¿cómo pasó? Chicos hay algo que no me están diciendo les cuestiono Marceline a Fin y Ja que no hay tiempo que perderlo tendremos que llevar al hospital del dulce reino, Marceline ayúdame a ponerlo en la espalda de Ja que Marceline hizo lo que Fin le pidió y me pusieron de nueva cuenta en el lomo del perro dirigiéndose al dulce reino. ¡Suscríbete al canal!